Precisamente con lo que está pasando, porque Yolanda Díaz ha colado a la patronal amadrinada por Begoña Gómez en el Consejo Económico y Social de España. Lógicamente lo que estamos viendo es, si tú quieres hacer una patronal empresarial, hablas con Begoña Gómez y te sitúas. Si tú quieres hacer determinados negocios, hablas con Begoña Gómez y te hacen un rescate o te dan grandes contratos, por ejemplo, como el grupo Barrabés o la UTE, donde estaba el grupo Barrabés, de 10 millones de euros. En definitiva, es que claro, con esas perspectivas así hace negocio cualquiera, porque esa efectividad es muy difícil en una persona normal, tiene que ser un genio de los negocios. Bueno, Begoña Gómez sabemos que el genio de los negocios precisamente no es, pero bueno, si yo tengo una empresa como Pongamos Aero Europa y quiero un rescate 100 millonarios, y tengo la capacidad de reunirme en secreto en un hotel de Rusia con Begoña Gómez a sola, y estoy hablando del señor Javier Hidalgo, pues lo consiguen. Y si por lo que sea sale Alejandro de las maletas de Delsi, quien se reúne en secreto con uno de los ministros manos derechas de la señora Delsi Rodríguez, ministro del gobierno de Nicolás Maduro, pues Begoña Gómez ágilmente coge en fitur, le separa y tiene una reunión de 40 minutos con él en secreto. Es que estas cosas al final llaman mucho la atención y cuanto menos no son estéticas. Gracias.